Acuérdate bien, no hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿No supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste?